Música Eduardo Pérez Eduardo Pérez Eduardo Pérez es un doctor, terapeuta en la asociación de la Secretaría Organizacional tiene un enfoque de la empresa familiar así que, bienvenido Eduardo Pérez te dejo para el micrófono para que nos dé tu conferencia bueno hola buenos días y gracias por la invitación a tu caso venimos de Buenos Aires para estar con ustedes la verdad que me alegra ver la cantidad de gente joven y algunos no tantos pero bueno la mayoría son jóvenes y algunos son un poco viejos como yo bueno lo que me pidió Lucas es que hablara un poco de de este siglo XXI de las empresas familiares presente y futuro estaba pensando el futuro es imposible de predecir y estaba pensando que iba a hablar hoy con ustedes estaba leyendo hace poco todas las predicciones que se hicieron en el año 1950 de cómo iba a ser las cosas en el mundo en el año 2000 de las cuales no se cumplió ninguna así que hablar del futuro de qué va a pasar no lo sabemos pero lo que sí sabemos es qué tendríamos que hacer para que pase algo de lo que nosotros queremos que pase y como decía el doctor Russo anteriormente somos muchos y cada vez más los que estamos enfocados a que el trabajo esté sentado a las personas yo hace muchos años que estoy trabajando en esto no desde el mismo punto de vista soy médico también pero no desde el mismo punto de vista del doctor Russo de cuanto a la salud física emocional sino enfocado en la salud interrelacional en la salud organizacional la salud sí, podés podés ponerla la placa bueno acá si a alguno le interesa el de la foto soy yo un tiempo atrás todos esos títulos son ciertos y tengo algunos libros publicados el primero de ellos en el año 2005 de Psicología de las Organizaciones está votado y los otros son tres libros publicados por la edición de Granica dedicados a empresas familiares que ahora en otra etapa si alguno se ejempla el traje si alguno después van a estar a disposición para la venta dispuesto digamos sobre el precio de librería bueno estos son empresas familiares desde el 2011 emociones en empresas de familia de 2014 hijo de pasos para el poder que salió este año así que está todavía tiene carosito como decía Lucas yo tengo un enfoque o trabajo en general no es que lo tengo sino trabajo con un enfoque a mi me es útil pensar a las organizaciones como un sistema un sistema no voy a traer dificilidad teórica pero un sistema es pensar una organización como una cosa integral donde cada parte cada aspecto cada porción cada área cada situación tiene que ver con otra más tarde o más temprano cualquier decisión que se tome en cualquier sector de la empresa más tarde o más temprano va a decidir hasta en el último rincón yo muchas veces en la empresa soy muy observador yo voy a los lugares no recibo en mi oficina yo no tengo niña voy yo voy a las empresas observo todo desde cómo está la velera cómo reciben quién recibe la persona que sirve el café hasta el presidente de la empresa que inventó todo para mí la luz de cómo me tratan cuánto tiempo me hacen esperar si me sonríen o no en fin todo eso son todas fuentes de información que tiene que ver con un funcionamiento integral y el sistema es un sistema social complejo en las organizaciones y es un sistema social porque está formado por seres vivos la idea de complejidad por las dudas lo hablan no tiene que ver con una cantidad nosotros tenemos yo soy pésimo para pronunciar en inglés pero creo que a los rompecabezas se pasa o algo así ¿no es cierto? que puede haber un rompecabezas de 5.000 piezas es un sistema absolutamente simple porque cada pieza tiene solamente un lugar una ubicación no hay más que eso y si seguimos con la línea del juego podemos pensar en el ajedrez que si no me equivoco tiene 36 piezas y es un juego sumamente complejo porque cada pieza puede ir cambiando de hecho hay apertura cierre etc hay libros tratados impresionantes nada más que para 36 piezas y si pensamos en la pareja mala o personas aunque hay mucha gente joven que parece también estar pareja pero que somos más viejos que no hay relación tan tan compleja más compleja que la de dos personas que están en pareja y más si hace tantos años más de 40 años con la que yo tengo con mi mujer que es sumamente compleja ella ella dice que soy yo pero como ella no está acá si yo digo que es ella y ustedes crean que es ella y está todo bien así que bueno y es un sistema social humano está formado por personas que están en relación permanente que interactúan o sea todo el tiempo estamos generando si nosotros tenemos todo el congreso toda esta organización en este momento también estamos generando y estamos creando un sistema porque todos estamos interrelacionados y vinculados unos con otros y nos recíprocamente nos estamos estimulando no sé ustedes deben conocer un viejo cuento de los cinco cielos que están aferrados a una parte del elefante le preguntamos le piden que le escriba cómo hace el elefante y cada uno desde su lugar va describiendo que está en la oreja dice bueno es una cosa blanda chata redonda entre la trompa dice bueno es una cosa flexible así funciona la mayoría de esas empresas yo recibo permanentemente consultas la idea es que trabajamos en forma mezclada cada área es una isla cada cual tira su quinta y un poco la imagen es esta esto es simplemente como una visión digamos de pensar las distintas áreas están permanentemente vinculadas yo no voy a detener esto pero cuando hay algún problema digamos los éxitos o las dificultades o los problemas siempre son atribuidas a otra área nosotros funcionamos bien pero si el problema nos lo trae la otra área y la realidad de la vida es que el elefante no es por partes sino que es una totalidad y la familia las organizaciones las empresas las empresas familiares son una totalidad y hay que tener en cuenta mi experiencia de muchos años trabajando aunque yo esté con una sola persona conversando y grabando en una entrevista en una reunión jamás jamás pierdo de vista que esa persona se inserta en un sistema social que tiene gente para la que trabaja entonces cada vez que me abren me dicen y bueno y qué pasa con pura y cómo crees que va a repercutir cuando se toman decisiones y qué pasa con el otro qué pasa con el otro qué pasa con los otros y quién quién decidió algo que te pasa con vos un poco parecido a lo que decía el doctor anteriormente de que hay que entrar como a explorar ampliar el campo de observación como digo yo si nos quedamos en la foto estamos en el horno Pato es una redundancia así que lo paso por alto ¿cuáles son las características hoy día de las empresas familiares en el plan del mundo? son las empresas de mayor participación en la economía de países del mundo esta información del 90% la tomé en el día de una persona de Ernst and Young que estuvo el día de miércoles en una cosa que organizó el día de la nación y salió publicado en el Estado hasta hace poco en el 80% el 90% entonces lo corregí ofrecen el 60% del mercado laboral y el 90% de los nuevos puestos de trabajo privado aparece en las empresas familiares en las pymes familiares generan un 50% del PIB del país y no sabemos principalmente en las pymes hay empresas familiares que son gigantescas del mundo Wallapark por ejemplo es una empresa familiar y tiene más cantidad de empleados que algunos países que están representados en las naciones unidas si es bueno que son empresas familiares en Argentina hay muchos grupos la mayoría de los grupos económicos poderosos que últimamente se ha llamado el círculo rojo son todas empresas familiares pero la mayoría de esas empresas familiares a pesar de toda la mala prensa que tienen las generaciones la funda la desarrolla y la funde las distintas generaciones no sé si va a perder tiempo para mí es un mito y trato de identificarlo el promedio de vida de las empresas familiares es mucho mayor que de las empresas no familiares las empresas no familiares tienen un promedio de vida de aproximadamente unos 40 años no mucho más y ustedes son jóvenes pero los que tenemos cierta edad recordamos y a veces cuando nos juntamos con amigos nos acordamos de empresas que eran muy importantes hace 20, 30, 40 años atrás y no existen más en cambio las empresas familiares ahí están llegando día a día entonces tenemos en mi primer libro de empresas familiares es el capítulo que son las empresas familiares más antiguas en la actividad en el mundo y en la actividad ¿cuántos creen? ¿cuántos años creen que tiene la empresa familiar en el mundo que está en funcionamiento más antiguo? ¿cuántos años creen que hace que está funcionando? miren es mucho ¿cuántos les parece mucho? 60 ¿cuántos? 60 60 tengo yo yo tengo 71 ¿qué? no, no mucho cuando digo mucho digo mucho ¿eh? 150 ¿quién da más? ¿cuántos? 200 bueno se debe ser corta la empresa familiar más antigua que está en la actividad tiene 1.400 y pico de años son 45 generaciones es una empresa china que fabrica téticos no, perdón hoteles me confundí porque la que me sigue fabrica templos y fabricaba hospedajes para peregrinos que iban a los templos hace esa cantidad de años había una más antigua que se vendió en el 2007 perdió cayó se vendió perdiste en la Argentina hay las empresas más antiguas tienen alrededor de 110 es el mi celular debe ser mi mujer ya sabe que yo estoy acá pero se lo diría tienen 10 y 120 años en la antigüedad una es la empresa Lodero que es la empresa de transporte por Río Google es la empresa de ganaderas pero por ejemplo mis clientes mi empresa tiene un promedio de 25 30 años hace 25 años hace 30 años son gente los fundadores son gente de 60 65 años estoy trabajando con segundas con terceras generaciones de empresas que fundó el abuelo a principios de siglo o sea las empresas familiares duran mucho más de lo que la prensa hace creer que duran son mucho más no sé si exitosas pero tienen un promedio de vida una de las características sumamente importantes es que tiene una mayor agilidad en la toma de decisiones tiene mucho menos burocracia empresas multinacionales empresas que están en todo el mundo que son muy importantes son muy grandes que manejan volúmenes de capital y financieros importantes pero tienen para comprar una red más de papel hace falta 25 siglos y genera que es muy propio de una empresa familiar en el sentido de pertenencia y orgullo tiene una característica de las empresas familiares emplean familias digamos la familia es la propietaria pero tiene como empleado generalmente hay un fundador que tiene un colaborador que está que incluso cuando aparece la segunda generación yo estoy acostumbrado a escuchar Roberto que es el encargado del taller me tenía a mí cuando yo era bebé y me tenía en brazos cuando mi papá me traía acá y ese Roberto que es el jefe del taller a su vez tiene a su hijo empleado allí porque esto también es una cartera hay como una una implicancia de la noción de familia dentro de las empresas con a veces los perjuicios por eso genera por ciertos abusos de confianza que bueno si se da no vamos a hablar pero bueno no es el objetivo hoy y la importancia del apellido esta cosa es que es atendido por sus propios dueños yo diría que el 100% de las empresas mías clientes me dicen cuando un cliente no es un proveedor es atendido por uno de los dueños que lleva el apellido de la empresa es lo que busca y es lo que quiere ya no no quiere que vaya a otro no no importa puede ser el hijo puede ser el padre puede ser el abuelo es el apellido y las empresas que tienen el apellido como nombre que están jugándose todo por nombre de fantasía las personas las personas que tienen un nombre de fantasía un nombre jurídico pueden fundirse liquidarse desaparecer cambian de nombre cambian de personas jurídicas el apellido no se puede cambiar si a Eduardo le va mal a Eduardo no lo llamo más y yo tengo una consultora que es Eduardo es el consultor y yo salí con mi nombre porque lo más que tengo es lo único que tengo para garantizar la calidad de mi trabajo esto genera orgullo en la gente ¿no? y yo lo digo la gente lo transmite lo que es la pertenencia el orgullo a una empresa familiar es muy difícil lo digo que no se puede hacer es muy difícil lograrlo en una empresa no familiar esa sensación de pertenencia y menos hoy día no se ha cambiado la actitud del trabajo donde no recuerdo hace 25 30 años atrás 40 años atrás se entregaba la medalla de los 25 años al empleado no existe más eso antes un empleado que en su currículum tenía 10 años en la misma empresa que es estable se mantiene tiene pero hoy es el que dado su tipo no tiene ambición pero hace 30 o 40 años atrás la persona que en su currículum decía que cada 2 o 3 años cambiaba el trabajo no lo tomaba nadie pero es este algo para algo debe cambiar a cada rato el trabajo hoy eso es valioso porque esa misión tiene que ser etc etc entonces ha cambiado la cultura del trabajo a veces se tiene cierta fricción con las empresas familiares porque esto es una hipótesis mía de trabajo la familia es una institución en la historia de la humanidad sumamente antigua incluso a veces yo le digo es una institución y una organización precapitalista la familia existe desde que existe distintas formas de familia en la que existe los seres humanos en la tierra la empresa es una institución suamente moderna la empresa la empresa como tal como se las conoce bien no tiene más de 200 o 250 años desde la revolución institucional entonces la convivencia de organizaciones e instituciones precapitalistas con instituciones y organizaciones capitalistas que se manejan con otras reglas siempre genera fricción siempre entonces esta dualidad de la empresa la familia que se mezcla que hay que separar la empresa la familia es muy complicado muy complejo yo no sé si vos vas a hablar a decir que hay que aconsejar que hay que separar las cosas de la familia y de la empresa que todos lo hacemos pero no se puede no se puede porque la familia es la familia y la empresa es la empresa y las cosas están en la cabeza por ahí no tanto a nivel como decía el expositor anterior de enfrentarse a la hora de la mañana mandar un whatsapp pero por ahí por ahí anda bueno esto en cualquier libro cualquier artículo en cualquier escrito que hay sobre la empresa familiar lo van a encontrar así que no voy a detener esto si voy a decir que la familia de la empresa familiar la familia que tiene un capital que tiene un negocio tiene distintos objetivos la familia busca la armonía el capital la rentabilidad el negocio la eficiencia y hay lo que se llaman órganos de gobierno no voy a detener simplemente la mención a la familia que es el consejo de familia la junta de accionistas para tratar el tema de la capital y el directorio o gerencia que se ocupa de la gestión del día a día para mejorar la eficiencia en la mayoría de las empresas el negocio funciona pero el desgaste es enorme ¿por qué? porque está cruzado por las emociones yo he sido testigo de reuniones donde se está discutiendo un presupuesto para encarar un proyecto y uno de los hermanos de pronto de la nada sale diciendo lo que pasa es que a vos te pagaron el casamiento y yo me lo tuve que pagar solo y en el cumpleaños de 15 a vos te hicieron una fiesta en un salón y yo me tuve que rebuscar con mis amigos hacer un asado con una esparada así mismo bueno eso en otras empresas que no son familiares no escucha estas emociones que son nuevas viejas así a veces yo escucho relato así muy muy vívidos y yo ¿cuándo me estás hablando? no, eso pasó hace 15 años bueno hay que estar ¿no? hay que ver bueno esas emociones perturban virtudes y problemas problemas la incorporación de familiares sin tomar en cuenta necesidades y actitudes es un problema la mezcla de familia y empresa como hablaba recién es un problema pero es un problema con el cual hay que convivir el tema de las remuneraciones retiros reparto de utilidades suele ser una situación conflictiva no se habla de eso y la mayoría de las veces la gente no está conforme y protesta es muy difícil de resolver las relaciones difíciles entre padres e hijos entre hermanos entre tíos cuñadas cuñadas etcétera son todos problemas que hay que afrontar y trabajar en las empresas familiares pero tiene muchos beneficios la unidad de los socios la adhesión y la libertad de los empleados el prestigio de la familia la continuidad de capital en la familia por lo menos de los que yo conozco que ya tratan de financiarse con su propio capital digamos de no endeudarse y bueno eso es como se dice son empresas en general financiadamente sanas bien administradas porque es el bolsillo de cada uno no están jugando con la plata de otros sino que están jugando con su propia plata y brinda seguridad efectiva y patrimonial en el mejor de los casos no siempre es así pero por algo la gente protesta se queja perdón por el exagruto putea con nuestro padre putea con los hijos pero ahí están en el día a día trabajando juntos el futuro digamos y acá lo voy a decir digamos el futuro como yo dije antes no se puede predecir pero si se puede prever que camino se puede seguir uno puede prever o buscar la continuidad siguiendo igual o sea haciendo lo mismo de siempre sin innovar sin cambiar cumpliendo los mandatos o sea en el año 1905 el abuelo empezó a fabricar tornillos estamos en el año 2019 y seguimos fabricando los mismos tornillos que hace 100 años por parte del abuelo esas son las empresas que habitualmente con la tercera o la cuarta generación fracasan porque no están contemplados las aptitudes la capacidad las necesidades las expectativas de las nuevas generaciones o uno puede darle continuidad con innovación y crecimiento y aquí si ustedes me permiten es una elaboración personal yo quiero cuestionar el paradigma de lo que se llama empresa familiar de pronto abrir distintas unidades de negocios que deja vida con el mismo patrimonio de la familia que ayude a las nuevas generaciones a desarrollar sus expectativas sus aptitudes para los que están preparados no es el mismo negocio no siguen fabricando tornillos por ahí uno se dedica a desarrollar software el otro se dedica a diseñar diseño de la industria bajo el paraguas protector del capital de la familia yo a los padres siempre les recomiendo y promuevo que ayuden a sus hijos a generar otros negocios dentro del esquema y ahí viene la pregunta ¿sigue siendo una empresa familiar aunque no estén trabajando todos en ese mismo lugar y haciendo lo mismo o no es una empresa familiar? es una pregunta no yo no digamos yo tengo mi respuesta pero digamos lo que hago es digamos patear el tablero y decir bueno ¿cómo es la empresa familiar del futuro? ¿es como la vimos en el pasado? yo creo que no si no van a caer digamos van a seguir siendo igual y van a fracasar y van a seguir cumpliéndose el mito de que la tercera generación la funde si le damos lugar a diversificar ampliar a crecer abrir distintas unidades de negocios para dar cabida a las nuevas generaciones en sus necesidades yo creo que es lo que podemos garantizar como continuidad bueno lo que sí bueno en la continuidad tiene que ver con generar fase de conversación como decía el expositor anterior prestar atención a las personas profesionalizar la transición general ordenada y hacer lo que se llama cortocorro que son acuerdos de convivencia etcétera básicamente si yo digo en el futuro no sabemos a donde vamos a ir a parar pero si sabemos que tenemos que hacer que es profesionalizar no se pueden hacer las cosas al costum al boleo lo que no se levanta en la mañana vamos a hacer así o vamos a hacer azar la profesionalizar implica generar una visión compartida disponer de órganos del gobierno de que las cosas se abren en el lugar oportuno con la gente oportuna generar una transición de dirección hay que pensarla al dueño de soni no me acuerdo el apellido el padre lo llevaba cuando tenía cuatro años a la reunión del territorio hay que ser japonés para eso pero bueno cuando a mi me preguntan cuando se empieza la transición de la dirección yo digo siempre todo el tiempo todo el tiempo hay que trabajar y hay que pensar en la transición de la dirección no es que un viernes termina uno y el lunes termina el otro es una transición y cuanto más ordenada y más consciente es el mejor y estar atento también a las nuevas circunstancias y el crecimiento de la familia de la empresa bueno hasta acá llegué gracias por la atención y le paso